Hola, bienvenidos todos a la cuarta parte de Landrisar Evolution Ya nos quedan 3 meses y una por desbloquear Y venga, vamos con el marrón Record personal 35.560 puntos, 8 minutos, 100 y 48 segundos, máximo tiempo jugado Que guapo se ve cayendo los dos tiburones a la vez Venga, tenemos que hacer sobrevivir durante 6 minutos y cómete 3 peces vela Lo más chungo es hacerlo de los peces vela porque no sé dónde coño se encuentran Pero bueno, nos comemos la manta Joder con el pello Comemos la manta de oro Otra manta Y bueno, vamos a intentar sobre... bueno, que si... Vamos, los peces vela vamos a morir y... No vamos a hacerlo de los 6 minutos Voy a intentar buscar los peces vela Que estarán por... Suelen estar por sitio grande Tiburones... Cabrón, que me mata Más tiburones... Por poco, por poco Por... Cabrón, cabrón, cabrón Cuatro, cabrón A ver, estoy deseando de bloquear ya el tiburón martillo Porque ya es uno de los que más me empiezo a buscar de los que hay Estos me parecen una mierda Me parecen muy difícil, tío El tiburón martillo ya empiezo a ser un poquito más grande y mejor Venga, ya estamos nivel 8 Pero aunque subamos al máximo nivel tenemos que completar las misiones Que son los que mejoren No por nada, sino porque yo quiero hacerlo, pero bueno Nada, cogemos el bombador No se que me acabo de quemar ahí, pero bueno Vamos... Olé, bien estrellas El estrellas creo que no están juntos Me agregamos como... uff, por poco A ver, a ver... No, gájame, gájame Última Sí, ahora sí, ahora sí ¡Uh! Qué guía, falso Qué falso, tío Si pasa al lado De ahí va, venga Vamos a buscar los peces vela Que suelen estar por aquí abajo Pero como me encuentre algún tiburón grande me va a comer vivo Vamo, vamo Y me falta por encontrar todavía una... Joder, la concha me... ¡Oh, frenesi! La concha me da a mí que va a estar por otro lado O sea... ¡Cállate tú! La concha me da a mí que va a estar por el otro lado Así que... Uff... Me va a costar encontrar esa concha creo yo, eh Venga, con el frenesi no hicimos mucho, pero bueno Hay que durar unos minutos Encontrar una maldita concha ¿Dónde estamos? No, por aquí no vamos a meternos Porque por aquí no podemos meter la boca del lobo Así que... Vamos al lado contrario A ver si... Y viendo para allá vemos los peces vela Que no creo, pero bueno Vamos a intentar ir a la otra parte ¡Oh, sí! Tómalo Uno Uno, vale, vale, vale Son tres, ¿no? Vale Mira, aquí hay otro, otro Va, pero es que corren mucho, tío Ole, otro Queda uno, venga ¿Estarán por aquí? No creo, ¿no? Están encontrados esos dos Así que... A saber dónde coño van a estar los... Encontrar el tercer pece... Pepe, vela me conjo ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Joder con el maldito nitro, tío Tarda bastante en... En cargarse Y poco en... En cargarse Ahora para encontrar el tercer pece vela Creo que... Es lo que he visto Dentro y en el fondo se ven bastante... Bastantes atunes Y manta ¡Oh! Y mira... Los atunes me dan un montón de puntuación ¡Ay! Que me... Que me coma bomba La tortuga de oro... Vale Como tarda en comerse una tuna El maldito tuburón chiquitito este, eh Joder... ¿Dónde coño construido un papel ahora, tío? No, 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 que muero Que muero Uh, 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 pes... Pesos pequeñitos, pesos pequeñitos Pequeñitos, pesos pequeñitos No, que muero, que muero, que muero Pesos pequeñitos Va, voy a morir, voy a... Voy a morir... No, tío, no, no, uh Sobreviviendo no sé ni cómo Vamoses... Estuvio... No, tío, no... Joder tío Voy a ir a estas gremas Y voy a quedarme solo por estos sitios Para... Aunque sea... El de los 6 minutos, y para ahí Porque me cerdo encontrar las El Per pela así que... No, encima me esta disparando el maldito esto Mira Mira Yeah Ey No, 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 tío Yo no sé si el tiburón Si come a alguien, me da vida A mí, no sé Llego yo o no soy Yo lo cogí al vuelo Cogí al vuelo a la vida, pues Espérame si Joder, venga No sé a comer todo lo que pueda este otro más venga 5, venga son 6 minutos, ¿no? eh, si, 6 minutos nos queda y un pez vela, vamos a intentar completar eh, mierda, mierda, mierda vamos a intentar completar primero eh, tu ¿dónde vas? voy a intentar completar primero el arponero joder, me voy a morir sí, comete el arponero oh, otro pepela sí, 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 sí están los pepela, están por aquí no, tío, ¿dónde se me... ahí están, ahí están, ahí están, no joder, ya los perdí de vista, tío no, no, no a la mierda, unas es mamá que ya me he quedado encima que me queda poquísimo para completar la misión bueno, pero ya se perdieron ya los malditos pepela, tío burro ¿dónde coño se metieron ahora, tío? no importa ya completé una misión y me quedas solo ¿pero dónde coño estarás? si me matan o sea, si voy a morir otra vez no voy a usar más gemas por si acaso no, tío, 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 tío la maldita bomba que hernano que se me matado con los yugos que se bueno, a lo mejor no soy tan chico pero a ver, a ver si entramos al frenesí otra manta el pequeñín el pequeñín se puede comer tomalo, sí, venga ahora solo nos queda desbloqueado agarrar una misión la definitiva esto va a ser más bueno, vamos a este vamos venga, nos podemos lo que está encima del barco vamos a encontrar la maldita concha, tío pero hoy encontramos una a ver voy a poner pausa un momento la concha ¿dónde puede estar? si empezamos joder, es que tengo que buscar otros sitios más a ver, voy a ir por los sitios que no hay a ver, cuidado porque si no no me voy a usar más gemas porque ya me ya completa las misiones que quería y suelen estar por las profundidades ¿y dónde coña habrá una gem o una gem o una concha el maldito este es que es la única que me falta cofre diario venga, 300 y el último día no por aquí no está nada ¿no? no creo pero por mi tengo otra manta ¿por qué las mantas no resisten tanto? venga otro tiburón otro 18.000 puntos ya por aquí no habrá nada a ver ¿dónde estamos? no, por aquí no creo que que haya nada pero vamos a mirar por si acaso los cangrejos no los comemos venga a ver ¿dónde están los cangrejos? ya estamos allá joder no estará por aquí aquí dentro ¿no? no, por aquí dentro no no en busca en busca de la concha perdida ahí está la maldita concha no nos podemos comer tío putada ¿dónde está bajar? uy 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 vamos a comernos al pescador para conseguir un poquito de vida ole freme si bueno, me peguen por la bomba pero para conseguir más puntos en realidad no ¿cuál es? ¿y consiguen más puntos? eso medusa no que ahora es verdad que me dame así, coño Dios 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 ¿qué da? eso medusa joder a ver si esto da un montón de puntos y bueno están dorados da un montón de dinero ey 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 que me matan que me matan vale venga 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 creo que superé mi puntuación ¿no? venga que llevo venga que llevo este no me hace como los pescadores tío venga joder venga 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 a ver a buscar a buscar me encuentro venga 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 liśmy venga Una gema, me como el tiburón A ver Lo que más cuesta es Lo que más cuesta es encontrar las conchas, tío Dice, desactivo cinco minas Me pone las misiones cuando... Mira, desactivar minas Más bien es esto Vale, ahora que estamos en frente Si lo podemos hacer estampando contra las minas Tres Cuatro Venga, cuatro Una, venga Ole, venga, ya tenemos la... Eh, ya no Y a ver como es la última misión Supera La hostia, tío Y me lo dice ahora Me jodas, loco En serio No me voy a joder Eso cuando ya... Joder Y así me voy a morir No me jodas, dios Vamos Nos queda nada más que... Vamos a superar esa misión Pero bueno Cuando... Ahora para completar la misión esta Si entramos en... Y es hostia puta Pues a comerme toda la bomba es posible Que al... Al... Estamparme más grande que sea Me dan más puntos Así que... Y también lidiando la misión aquella Venga, así que vamos a suicidarnos Vamos a suicidarnos Esperate, vamos a poner un poquito por aquí Vale Vamos a suicidarnos Venga, me voy a por aquí en más Y me mata Venga, sí Vale Ya tengo una idea De cómo superar los 50.000 puntos rápido Más o menos 4.390 En lo que superamos los 50.000 puntos Subimos nivel El 10 Y... Y... Ah Para desbloquear estos martillos Espero que no valga muy... Muy caro Espero que no valga más de 5.000 Bueno Si Espero que bien Venga, tengo una idea Para superar esta misión rápido Venga A ver Por aquí no nos podemos comprar nada, ¿no? Joder, lo que me vendría de lujo Esto es el... Esto para encontrar las puentes Pero bueno No pasa nada A ver No nos podemos poner más nada Superamos la... Misiones Para el tiburón martillo Y nos vamos Terminamos el vídeo Venga Voy a ir Vale Primero vamos a comernos todos esto que hay por aquí Si no me... Si no me comen a mi primero Claro Vale, por aquí hay otra manta Vamos a comernos la... Eh, ¿qué hace? Para que te quedes quieto Vale ¿Por qué me...? Hostia Vale Tenemos que ir al centro Aquí no Al otro lado Venga Para ir a la nieve Y desbloquear más puntos Que es Por... Vamos, venga Tenemos... Vamos a ir Uff A la nieve No, no, no Que me matan No, que me matan no Que me muero Vamos aquí Me... Me... Oh, venga, túnez Sí Venga, puntuación Puntuación Venga Venga, da mi punto No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Dónde coño se suba? Para arriba, vale Uff, que estallamos la mina grande a esa Y la cagamos... No, no, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que morimos Uff, por poco A ver, rápido, rápido, come algo Que si no... Ey, 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 ey Vivo Vamos Por poco, venga A ver, ¿dónde estamos? Por aquí, ¿no? Pues, uff Que no... Tenemos que pasar por aquí Y aquí debajo, ¿está? Vale Vale, a primera cogemos Un poquito de comida por aquí Nos comemos a la tortuga Que nos da bastantes puntos también Yo tengo que ir a los 50 Qué tan gracioso Oh, frenesi Ya me podrías poner frenesi Adelante, no me jodas Venga, frenesi, vamos Vamooos Venga, venga Ya tenemos casi 10.000 puntos Nos faltan 3.000 puntos, venga Vamos al mapa Este Ole Y a comer todo lo que se pueda Ya aquí, ¿qué hay? No tenemos nada de esto que hay ¿No sirve esto? ¿Por qué? ¿En serio no me sirve esto? Ahora Vamos, vamos, a ver si puedo coger la estrella coja Ole ¿Puedo coger algo más? No, no, no Vamos a esto A ver si encontramos... Oh, se tiró la niña, venga 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 Vamos a meter al pingüino Ah, ole Aquí La migra En la dos de chocolate y todo Qué coño es esto? A ver No es tan profundo porque si no me voy a encontrar Un tiburón de hielo Ya no quiero, venga Me quedo con 3.000 puntos Vamos así Porque tenemos posibilidad de que se está mal No, no tío, ya no... Ah, ya nos vamos ya, venga No, cabrón Me joden las... Las pocas estas raras Vale, son... 50 Vamos a ir A ver dónde íbamos a ir Así Vamos a jugar muchísimo Vamos a jugarlo muchísimo Decía ir para aquí Hacer frenesi Y con una forma grande Que eso da muchísima puntuación Pero nos la vamos a jugar muchísimo De igual, venga, que tengo gemas, venga Puedo gastar gemas Voy a intentar llegar sin morir Y ahora solamente lo más que voy a hacer es morir Nos comemos a la... No Nos comemos a la... Pero que hay otra... Vamos a... Vamos a... A escaparla Vamos a un tiburón Tiburón martillo Pero primero hay que superar los 50.000 puntos Joder, venga, mina Mina, mina, dame mina No, pida, la menda Joder, no es que me hagan lo que quiero que me entro en esta penecia Me como a la p... A la pida esta por tonta Me como al pescador Y aquí está bailando ahí una samba Joder Aparto de... Ah, que si me lo como voy a morir No, 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 no Ay, venga, vamos Y venga Y recupero toda la vida Ya tenemos 30.000 puntos Nos quedan 20.000, venga, para completar la misión Vale No está nada más que... Joder No, 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 no Come pescitos, pescitos Venga, nos comemos a los tiburones Uff, que nos comemos la bomba Si entramos en frenesí rápido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bimba 33.000 puntos Nos comemos el pez martillo Otro pez martillo Ole, 34.000 puntos Perse bomba Es lo que más puntos da Ay, mierda, mierda Mierda Uff, por los pelos, venga 35.000 puntos Venga No, tío, que haces, que haces, que haces, tonto, que haces Venga Venga No te lo estabas testando Pues aquí tienes un tiburón A ver, que haces Venga, nos comemos a... Todo lo que... Uff, yo encima un barco A ver, ¿quien coño se mete ahí? ¿Estás loco? Que los tiburones es que me matan Venga, comemos todo lo que podamos por aquí arriba Venga, venga Estamos a punto de completarlo Bueno, a punto a punto no, no Están 10.000 puntos y pico Ya está, ven Vamos por aquí Huye de aquí, caí ¡Oh, hostia! Hay mucha... Nooo, hay mucha cosa aquí mala Venga, que si perdemos Si perdemos, tenemos todavía Tenemos, tenemos Tenemos dos oportunidades En realidad... Tenemos más de dos Son cinco recuperaciones No, tres creo que... Uff, venga 38.000 Y son... Venga, nos comemos a este Estamos a punto de entrar en frenesí A ver dónde estamos Vamos... Aquí está la bomba Ole, atunes, atunes Venga, otro... Otro atunes Ole, frenesí Frenesí Vamos... Por aquí está la bomba Vamos... Vamos, vamos, vamos Venga, una... Dos... Tres... Uff, mierda La última no la cogí con frenesí Uff... No, no, no No, no, no No, no, no No, tío, no Da igual, da igual, da igual Por los pelos, tío No pasa nada en la frenesí otra vez No pasa nada Ole, 52.000 puntos, venga Ya superemos la puntuación Ole Vamos a intentar... Comernos aquí Venga, ya morimos Pero no pasa nada Ya tenemos todas las misiones completadas de este tiburón Ya tenemos... Venga A ver... ¿Cuánto dinero consigo? Digo, sí ¿En serio? Sí 6.000 una partida ¿En serio? Joder Joder, ya me estrenó que no saltes a los malditos anuncios, tío Venga, ya tenemos... Y si encima siempre los anuncios son de mierda, de juegos, que son más feos que los... Ya tenemos... Dinero Creo No sé cuánto vale, pero creo que ya tenemos el dinero Si no, no creo que va el gamo de 6.000 Ya tenemos el dinero para comprar el tiburón martillo Ya tenemos todas las misiones Amarrajo completadas Venga A ver A ver A ver Ya tenemos 53.000 de puntuación Ole Nooo ¿En serio? ¿Tabés nos queda? 29 de dinero Bueno En el siguiente vídeo En la siguiente... Osea, en la siguiente tiempo... subir el tiburón marrajo, nivel 10, osea le completare la barra que le queda nada mas que un 30, 39% no se 29% creo y despues cuando completemos eso ya creo que no creo que valga mas de 5000 no? el tiburón martillo y ya nos podemos comprar el tiburón martillo espero que les haya gustado el video, like favoritos y adios